Nicolás Maduro fue elegido por Hugo Chávez como su sucesor y a él le correspondió dar la noticia de la muerte del líder de la Revolución Bolivariana. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Vicepresidente, canciller, amigo, pero sobre todo compañero político. Maduro fue el hombre más cercano al mandatario venezolano desde el intento de golpe de estado de 1992 que lo llevó a prisión. Los objetivos que nos planteamos... En medio de ese episodio, Nicolás Maduro conoció a su esposa Cilia Flores, abogada y actual procuradora del país, que fue una de las encargadas de luchar por la liberación de Chávez. Además, Maduro es recordado porque fue uno de los fundadores del movimiento Quinta República, partido con el que Hugo Chávez ganó años después las elecciones presidenciales. A sus 50 años, este ex líder sindical fue muchos años chofer de autobús. Resultó elegido diputado en el año 2000 y en 2006 fue nombrado como ministro de Relaciones Exteriores. En octubre pasado fue elegido como vicepresidente. Nuevo vicepresidente que es Nicolás Maduro. Así fue el ascenso del hoy considerado hombre fuerte del chavismo. Para algunos, un hombre radical, pero leara el proyecto chavista. Es el proyecto de la patria.